En el caso concreto de Bankia, como persona de éxito y de prestigio en el sector, ¿cuáles crees que son los drivers y los valores de Bankia para poder acometer con éxito todos estos retos que estamos planteando de transformación? Hombre, para nosotros todo lo que es la definición de principios, valores y la cultura fue, y sigue siendo, pero fue desde luego un elemento absolutamente fundamental. Por supuesto, nosotros en el año 2012 le dedicamos muchísimo tiempo a la definición de cómo ejecutar el plan de reestructuración o cómo definir nuestras políticas de riesgos, etc. Pero puedo asegurar que tan importante como eso fue, y le dedicamos tanto tiempo como a la anterior, en el comité de dirección a la definición de nuestros principios y nuestros valores. Y luego le dedicamos, y le seguimos dedicando muchísimo tiempo a la comunicación externa. Me gustaría recordar que el primer mensaje que nosotros enviamos a la sociedad el 28 de noviembre del año 2012 fue, empecemos por los principios, e internamente, cuando hablamos de valores, lo que queremos fijar es la idea de que la consecución de ningún objetivo, ni la consecución de ningún resultado puede justificar la transgresión de nuestros valores. Y eso es un elemento que creo que es muy importante y que está fijado en el ADN de nuestro equipo. Pero los valores, al final, lo que quien realmente los implementa y los hace operativos son las personas. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos muy enfocados en que esos valores, el desarrollo de esos valores, lo tienen que realizar todas y cada una de las personas que estamos en nuestro equipo. Y realmente, porque todos tenemos que ver que el desarrollo de los valores es el desarrollo de nuestro proyecto. Cuando la gente me suele preguntar cuál es la razón por la cual se ha producido este resurgimiento de Bankia, yo siempre digo que hay dos condiciones necesarias, por supuesto que sí, que fue la ayuda de los contribuyentes, punto uno. Y punto dos, y muy importante también, la lealtad y el cariño de nuestros clientes, que fue muy relevante, estas son condiciones necesarias, pero no suficientes. La tercera condición es la transformación anímica de nuestro equipo. Nuestro equipo, que vio el abismo y que vio que realmente este abismo era muy negro, bueno, pues reaccionó. Las ayudas nos hacían un banco rentable, perdón, un banco solvente, pero no rentable, no nos aseguraba la sostenibilidad de nuestro proyecto. Y yo creo que esta transformación anímica, en definitiva, se ha derivado de los principios a los que antes hacía referencia, por un lado, y por otro lado, de los resultados, claro, que es lo que te crea orgullo de pertenencia. Unos resultados que son de la gente, de los equipos, de todas y cada una de las personas que trabajan en Bankia. Y de hecho, cuando yo miro al futuro y me pregunto cuál es el reto más relevante que nosotros tenemos, bueno, yo creo que el reto más relevante es mantener esta transformación anímica. Gracias, José Ignacio, por compartir tu visión con nosotros sobre alguno de los retos del sector y, en particular, de Bankia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.